Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Buen día, buen día. Yo tengo acuerdos, tengo desacuerdos, tenemos historias distintas, ni mejores ni peores, distintas. Pero dijo algo el otro día con lo cual sí estoy de acuerdo, que la tarjeta alimentaria es pan para hoy y hambre para mañana. Además, el incremento de la tarjeta alimentaria y de todas las políticas de protección de los más débiles durante la pandemia son el 0,6 del Producto Bruto Interno, mientras países como Francia han destinado a ese mismo rubro 6 puntos del PBI. O sea, nosotros 0,6, Francia el 6 puntos del PBI. Pabada de diferencia, ¿no? Los movimientos sociales queremos trabajar, queremos las cooperativas, queremos hacer viviendas. Yo pertenezco a una organización, la Federación de Tierra y Vivienda, que en los 12 años de Néstor y Cristina hizo 12.000 viviendas. Queremos hacer obras públicas, queremos hacer bacheos, queremos hacer veredas, queremos trabajar, queremos dignidad, trabajar. Y reivindicamos el derecho de organización que tienen los excluidos. ¿Cuál es la novedad de los 90? En los cuales llegamos a tener niveles de pauperización espantosos. Cuando subió Néstor, teníamos 25 puntos de desocupación, una cosa catastrófica. Que es el inalienable derecho de los que están afuera a organizarse. La gorilada, en general, dice a cada uno démosle los beneficios y que cada uno vaya con su tarjeta a cobrar al banco. Nada de organizarse, nada de juntarse. Los queremos marginados, sufrientes y solos. Entonces, cualquier acción que fortalezca la unidad, la organización y la solidaridad de los que están afuera, es mal vista por el gorila. Por eso es necesario dar todo un debate. A ver, hay un programa, el Potenciar Trabajo, que es un buen programa. Ahora, ¿es buen programa? Si articula con obras públicas, si articula con vivienda, si articula con producción. Porque si el programa no produce y no construye, y se limita solamente a ver personas, vas viendo veredas o vas viendo corromponeta, y estamos al horno, ¿no? Necesitamos hacer tareas creativas, productivas, que ayuden al desarrollo de todo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que discutir. No es menos cierto que también hay discusiones entre los movimientos sociales. Hoy, convengamos que los 800.000 programas potenciar que hay, 600.000 los tienen las organizaciones que tenían acuerdo con el matrismo, y los demás miramos de afuera. O algunos, los miramos desde la prisión. Entonces, ni tan calvo ni con siete pelucas, decía mi abuelo que era gallego. Es necesario encontrar equilibrio en todo. Ahora, de algo estamos seguros y unidos todos los movimientos sociales. No queremos asistencialismo, queremos promoción humana, queremos promoción para el desarrollo. La verdad, no queremos pagarle al Fondo Monetario Internacional, no queremos pagarle a los buitres, no queremos esta indignidad que significó la deuda externa, esta barbaridad del matrismo, ¿no? De este pedazo de sorete que tuvimos de presidente, Mauricio Macri, ¿cómo dijiste? Pedazo de sorete que tuvimos de presidente, que, bueno, nos endeudó en 54.000 millones de dólares, y hoy viaja y se va a vacunar a Estados Unidos, a una farmacia en Miami. Pedazo de sorete, te lo digo en la cara. Un tipo que fue presidente de la República, tiene que hacer los guisos negros del día. Mi compañera fue a un centro de vacunación, me anotó, me llegó por Internet, el día y la hora que me vacunaba, fui, me vacuné en una escuela de la matanza. Un tipo que fue presidente de la República, tendría que haber predicado exactamente con el mismo ejemplo. No lo hizo. Se fue a vacunar a Miami, y le pasó a ganasos. Le pregunto, le pregunto a Alberto Fernández, le pregunto a la oposición, le pregunto a todos. ¿Qué carajo hacen en medio de fenomenal pandemia con 65.000 muertos, los aeropuertos abiertos? ¿Por qué tenemos vuelos que llegan de Brasil, que van a Brasil? La verdad es una locura. El objetivo de combate de la pandemia no puede ser la morigenación de la pandemia. Tiene que ser la exterminación de la pandemia, el final de la pandemia. Y como estamos enfermos de masomenismo crónico en la Argentina, que todos lo hacemos más o menos, ahí tenemos los aeropuertos abiertos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Por eso, son momentos en los cuales hay que agudillar el compromiso, agudillar el ingenio, tratar juntos de ver cuáles son las mejores formas, los mejores métodos, las mejores proyectas. para salir juntos de este desastre en el que estamos, ¿no? hay que escuchar a los comunicadores del poder cada mañana, a Longobardi, forros por el destino, abogando por aumento de tarifas, abogando, bueno, poniéndose al lado de los devaluadores, de los banqueros chorros, poniéndose al lado de los peores valores, y quejándose, ¿no? quejándose, ¿no? no queremos asistencialismo, queremos desarrollo, y no es fácil, ¿eh? no es fácil. Queremos trabajo, queremos promoción humana, queremos crecimiento, y queremos que el combate contra la pandemia sea cada vez más, más saltero, ¿no? Más saltero. En momentos en que la pandemia empieza a atacar a los jóvenes, a la gente joven, a la gente joven. Que tengan buen día, hasta mañana, un abrazo enorme para todos. Los quiero mucho.